A todo esto cierra, ¿habéis visto la marca del cierre? Yo saldría de aquí, ¿eh? Sí Estamos al lado, ¿eh? ¿Tenéis holográfico alguno de sobra? No Tengo una punto rojo que le doy gracias a Dios, tío Tengo la vida para las caras ¿Tenéis alguno miras por dos o por cuatro de sobra y os doy un punto rojo? No, tengo la por ocho y nada más Uff, qué mierda partida La gente de base militar tiene que empezar a salir en 30 segundos, tío Pues sí Por lo mismo y no viene nadie Tenemos que hacer el coche para acá Alguien tiene que venir, alguien tiene que venir abajo, tío Vale, vamos sin casco, tío Además, el único puente por donde pueden venir es aquí, ¿sabes? No tienen otro puente Porque el otro ya está reventando allí Sí, es verdad Los jodidos es que nos pillen desde arriba, desde el faro, ¿sabes la pena? O que se coja en el barco que hay abajo Estoy mirando mucho ahí Del faro no va a dispararnos nadie Vale Antes que les digan, ¿no? Sí, ahora salen de ahí La aplicación del ratón, mira Ya estoy, perdón, que me he quedado de FK Tampoco he cambiado mucho la cosa por aquí, ¿no? No No Hombre, ya tiene que empezar a venir Ya está cerrando Escucho... Mira, ya cierra, eh Si no vienen ya, no vienen Silencio Lancha, ¿no? Escuche sonido Luta aquí en el medio Y ahora van a venir Está winable, eh Para mí es que... Puede ser que no haya caído nadie Vamos, vamos, vamos Que nos pillen Vamos, vamos, yo no tengo ganas de que me coja la mierda Eh, ¿subimos para arriba o qué? Para la derecha eso está vacío Arriba no hay gente porque lo hemos looteado No sé qué sea en la planta ahora Era una zona alta, bueno O sea, cómo me jode que me quite un poco a vida la esta Ahora me tengo que curar con un Red Bull Eh, ¿de dónde tú? Eh, en los puestos nipos, ¿dónde antes? ¿Dónde antes? ¿Dentro? ¿Del puesto? Pues probable que sea uno solo Granada, Granada Es el compañero que quedaba No, tío Qué putada, tío ¿Has rematado a Panda? Sí, a la tradición, ¿sabes? Ese era el compañero ¿Lo habéis matado al tío o no? No Ahí lo veo Son dos Me dio un tiro de M24 Dos He tumbado a uno He tumbado a uno Otro Hechel le daba a un muerto, uno tumbado Levántalo, levántalo, yo te cubro por detrás Creo que lo está levantando el tío Vamos a por él rápido Así como estamos Vamos Dale, 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 dale Muertos 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 Qué buena es ahí He ido a rematar con el compañero y me ha salido al cuello Los tenía en línea, tío, hay que moverse 22 segundos, eh Llevantadlo que me tengo que curar Corre, 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 levantadlo a mí Me tengo que curar, me tengo que curar ¡Y no, no me da tiempo! Sí, 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 sí Y el JZ te hallo, que cabrón Que necesito un botiquín, tío, ¿no hay un puto botiquín? Tengo yo cuatro Hay que movernos, necesitamos coches Madre mía, estamos en la mierda No tenemos coches, tío No tenemos coches, déjame un botiquín Tú, dame ya el botiquín Toma, toma, toma Dejo dos ahí Dejo dos Uno no, ha dejado uno, no dos No dos, he dejado dos Ha dejado uno, yo creo que solo uno, vamos Si me coge la mierda estoy en la mierda El que yo he cogido es el del otro Corre, corre, es que estas jueces eh Tiene una Magnum, tiene la W nobre Si, no le he podido coger No le he podido coger tío, lo siento Yo tenía la puta Magnum el cabajo Lo sé, si la quería coger yo Le cogí la mira por 8 Por la mía se cae Hostia no he cogido ni casco, que reventado Yo no he cogido nada, yo directamente he visto la zona Y digo, no me quiero morir Voy a morir yo me parece La suerte es que le voy a coger un ángulo bueno Para ir corriendo Si no le voy a coger la contrario estamos muertos ¿Ves a la gente? Me parece que me van a fulminar Desde acá eh Si, me extraña que no lo estén disparando ya Sigamos subiendo por esta dirección Dios, como peta esto Y verás cuando tengamos que entrar al pueblo la que se va a liar ¿Veis que tenemos que ir al pueblo no? Lo más lógico es que rushemos por la zona Mira, tenemos que rushemos por el ángulo azul Porque ¿Veis para darme kit? Si rushemos por la nube mejor Por favor kit Si, si además rushes por la nube claro Para curarme, darme cosas por favor ¿Cuántas tienes tu Jose? Yo te he matado Vale, yo tengo otros dos Darme uno Ah, tu tienes uno Darme uno dije Cabrones Si, si, yo te doy uno ahora ¿Tienes venda? Tengo una moto detras mio Pues pegate un árbol ¿Para que hay un coche? Una moto Tengo al lado eh Yo necesito matar a alguien para quitarle el casco tío Yo voy a ir a por los de las motos, ¿vale? Eh, es que haces... Warning, muévete eh, warning Me estoy curando Muévete eh, loco Estoy curando Eh, aquí hay un drop, aquí hay un paquete A lo mejor hay casco eh He tirado uno, no sé si os enteráis que he tirado uno Hostia, una mira por dos, que rico He tirado un tío, no sé si os enteráis Eh, estoy viendo uno Dime donde, cerrado Eh, 335, está tumbado, lo podemos matar 335, ¿lo ves? Otro tío, otro tío, otro tío, otro tío Espérate, 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 que son tres Si, si, te escucho, te escucho No disparas eh No ves de la posición Vamos abajo, vamos abajo, corriendo Abajo, Pepe, más abajo Ahora Corre, corre, por mi lado, que están en la parte de la derecha Tranquilo, yo le meto con el sniper Joder Joder Yo no sé por qué te pegas, no te tienes por qué pegar Vale, me disparan de no sé de dónde eh Vale, lo veo Está en el, en el hangar En el hangar hay uno Joder, me follan, me follan Ahí sigue afuera Hostia, me disparan de no sé de atrás, ya está Lo he tomado uno Lo he tomado y lo voy a rematar Estoy fuera también Lo he tomado Está con la puta Métete, métete en el hangar Cuidado Warnin, que en el hangar puede haber peña eh Si es que estoy matando gente, no ha enterado de nada tío Estoy hablando Es que estoy super liado porque aquí tenemos mucha gente tío No lo ves Si es que estoy matando gente, estoy solo tío Me muero, me muero ahora Bien, ha triunfado de casco ¿What? ¿Dónde? Oye, te puedo llevar por la derecha eh Madre mía tío Eh Joder tío, es que hay peña en todos los ángulos tío Nah tío Que madre mía tío Lo tenía ese ya vendío tío Que mal Está ahí enfrente tú, Jose Si sales por ahí en el coche que hay enfrente justo ahí Y está con poca vida ahora mismo, ya se habrá puesto algo pero A la izquierda, a la izquierda, a tu izquierda está José Jose mira a tu izquierda el coche Ya, 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 espera, espera, espera No me jodas tío Dispararé en los pies tío Tengo ahí un rifle, o sea, una M24 con silenciador. Píllala si quieres. No, no hay nada que hacer, me están campeando. Me están campeando a muerte, tío. No puedo, ni de coña. Imposible. Imposible. Qué hijo de puta, tío. Me ha disparado, Cristo. Todo el mapa va a disparar a mí. De esta forma, yo lo he hecho perfecto. Me llevo a cuatro en la nave industrial.